El señor Herekata, Eugenio Vilca, coordinador de Azokáfei y Toqueta. La llamada Emilia Blanda, el señor Herekata, Alberto Puma, presidente de Azokáfei y Toqueta. La llamada Emilia Blanda, Eugenio Vilca, coordinador de Azokáfei y Toqueta. Pero no hay nada más. ¿Cómo se llama Aymar? Sí, sí. Cuando se llama el café, se llama el café, en la planta de café, se llama el café, se llama el café, se llama la planta, pero se llama el café, Entonces, en 1982-1983, en primer lugar, la Federación de Café-Cultores y Exportadores de Bolivia. En primer lugar, la Federación de Café-Cultores y Exportadores de Bolivia fue la Federación de Café-Cultores y Exportadores de Bolivia. La Federación de Café y Exportadores de Bolivia ¿Cinco bolivianos? ¿Cinco bolivianos? Gracias a Dios, la propia organización, la parte comercialización. La propia organización, Hoy presento el comercio de Norte, que se realizó el sector de la estándar. El resumen de el terminal está en la historia de Norte de Tierra. El tercer día de la gente, la ciudad se realizó en el sector de la vida de Norte. Entonces, tenemos que terminar por ahí, y nos vamos a llevar a la parada del tipo de playa, y nos vamos a hacer que en la lugar, nos vamos a ir a la parada del tipo de playa, y nos vamos a ir a la parada del tipo de playa. Hola Alberto Puma, ¿cuál es la preparación del café? 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 Gracias a todos los periodistas. ¿Cuál es la preparación del café? ¿Cuál es la preparación del café? ¿Cuál es la preparación del café? Desarrollamos la preparación del café. ¿Cuál es lo que hablamos de los дисposos? ¿Cuál es la preparación del café? Tenemos que ir comp Smolborodi. Con la fermentación de 24 a 18 horas, esta es la variedad de sal. Hay un material de secadoras a 12%, café seco y pergamino. Lo que se llamó Arábica, es orgánico. Seleccionamos el café 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 orgánico. Gracias, hermano. Seleccionamos el café. Seleccionamos el café orgánico. Seleccionamos el café orgánico. Seleccionamos el café orgánico. Entonces, vayamos a consumir este delicioso café. Muchas gracias, hermano. Vamos a estar siempre junto a ustedes, abriendo las puertas a la televisión. Estamos para eso.